Bienvenido a un nuevo video de You Pop, yo soy Román, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta cuarentena? Espero que se encuentren muy bien, tomando clases en línea, haciendo tarea. Yo sé que les encanta tomar clases en línea y hacer tarea, entonces voy a suponer que se encuentran muy bien, excelente. Ya falta poco para el final del semestre, así que no se estresen, llévensela tranqui. El día de hoy les traigo un top de películas que tuvieron que cambiar su estreno por el COVID-19 y también películas que no han sufrido cambios, pero que estoy seguro que cuando termine esta cuarentena todos vamos a ir a correr a verlas al cine. Pero bueno, basta de bla 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 y ahora sí comencemos este top. Y en el puesto número 5 tenemos a una película de terror, El Conjuro 3. Así es, esta es la séptima entrega del universo de los Warren, que ya se viene desarrollando desde varios años atrás. Pero la cosa aquí es que esta producción está completamente en secreto. Nadie puede decir nada. ¿A qué voy con esto? Pues que nadie sabe, absolutamente nadie sabe, más que las personas de producción, de qué va a tratar la historia. Lo único que se sabe de esta película es que las reglas del juego van a cambiar, ya que normalmente en este tipo de cintas siempre se enfocaban en una casa embrujada y ahora las cosas no van a ser así. Y todo indica que se estrenará este mismo año, el 11 de septiembre, para que estén al pendientes de la cartelera. Y en el puesto número 4 tenemos a una película de Disney Pixar que mucha gente no sabe de su existencia, sino que poco a poco se está dando a conocer, que se titula Soul, que significa alma en inglés. En esta historia nos vamos a centrar en la vida de un profesor de jazz, pero debido a un accidente, su alma llegará a una especie de cielo donde posiblemente podrá regresar a la Tierra. Esta película fue de las que sí sufrió cambio en su fecha de estreno, ya que se estrenaría en junio de este año, pero ahora su nueva fecha es el 20 de noviembre. Y en el puesto número 3 tenemos la continuación de un thriller que fue un éxito en taquilla y que estoy seguro que cuando la fuiste a ver al cine no te podías comer a gusto ni tus palomitas ni tus nachos, para no hacer absolutamente nada de ruido. Un Lugar en Silencio, parte 2, es la película de la que estoy hablando y que justo iba a llegar a la cartelera en los peores momentos, ya que esta película iba a llegar en marzo, pero ahora su nueva fecha de estreno es el 4 de septiembre. En esta continuación nos volveremos a centrar en la familia de la parte 1, pero también nos van a contar un poco de cómo inició esta plaga, cómo fue que llegaron estas criaturas a la Tierra. ¿Estás emocionado por ver esta película? Porque al menos yo ya tengo demasiadas ganas de verla. Y en el puesto número 2 tenemos una película del famoso director Christopher Nolan titulada Tenet. Sí, así como lo escucharon, Tenet. Esta película nos va a contar cómo un agente está tratando de evitar la Tercera Guerra Mundial, pero esto no será cosa fácil, ya que tendrá que viajar en el tiempo. Esta película no ha cambiado su fecha, Warner Bros. está muy seguro de su estreno y posiblemente, si todo sigue mejor, la vamos a ver en cartelera el 17 de julio de este año. Y en el puesto número 1 tenemos a la única e inigualable Gal Gadot con Wonder Woman 1984. Esta segunda parte, como lo dice su título, se va a desarrollar en los años 80, donde Diana tiene una super misión y la villana será Chira. Sí, Chira, como el felino. Esta película también sufrió cambios en su fecha de estreno, ya que iba a llegar en junio, pero ahora su nueva fecha es el 14 de agosto de este mismo año. Y estoy seguro que va a ser un éxito en taquilla. Y ya estoy emocionado por ver qué va a pasar con Diana en esta secuela. Y hemos llegado al final de este video. No olviden dejar cuál es la película que, regresando a la normalidad, van a correr al cine a verla. No olviden dejar opiniones, comentarios. Que tengan una excelente semana. Yo soy Román y You Pop.